Los griegos hicieron estatuas y templos en representación de dioses y héroes. Esto fue 2.500 años ya. En esta nueva escala frecuencial ya no podemos seguirlos. Somos el resultado de muchas invasiones, destrucciones y saqueos. Hemos vivido en un mundo simbólico basado en un paradigma de buen y malo. Esos principios dialécticos han reemplazado nuestra mente. Desde el aviso maya hemos comenzado a vibrar en un escenario mayor. Geometría no tiene nada que ver con medidas, distancias y tiempos. Geometría no trabaja como un patrón, nunca más. Geometría ha sido transformado en una geometriz. Geometría es las dos cosas, la escala galáctica y la quantum. Esta es la ley, mejor dicho, del fractal, que nos ayuda a entender este nuevo mundo. Geometría es la lente con que vemos la energía. Esta es la manera que tenemos noticias de la luz. No a través de la forma. Formas son consecuencias de la luz, no al revés. Como habíamos pensado en el pasado. Hoy causa y efecto están juntos. Somos el vórtice y el poder. Mente y poder. Somos la luz teniendo una breve experiencia. A la tierra. La forma es lo que vemos. La geometriz es la realidad. Forma y evolución dependen de estrategias erróneas para mantener el poder. Hemos creído en la acumulación de la masa. Hemos vivido en un paradigma pobre. Pero nuestra percepción está cambiando. Horizonte es una curva como la viga del Partenón. Los griegos sabían perspectivas y deformaciones de la perspectiva. Y hacían curva para que se vea derecho. Hoy todos conocemos la geometría del ADN. Esta es la misma que la del carbón y la del electrón y su movimiento. Vida es una manera fractal. Todos nos mantenemos dentro de una geometriz. Fractal es la manera como la energía flota. Y nosotros, nuestra energía es una experiencia de masa. Todas las estructuras persiguen la geometriz. Incluso las estructuras sociales como el Estado. Las viejas estructuras verticales, los centros, las pirámides, las uniformidades, serán deconstruidas para encontrar el real significado de la distorsión. Todos los conocimientos han sido montados sobre una teoría ambivalente. Para que creamos y creemos un mundo ilusorio bajo una fuerza institucional. Las ciudades ya no son lugares para vivir. Solo son espacios abiertos. Prisiones de la mente. Prisiones de la mente. Prisiones de la mente. Gracias.